Yo una ni Edith López Alavés de Kuwishichirranjo y a Carrizales Peñoles Te vi que... Tasha Ushi, te vi que indesol, te vi que comunidad y ambiente a Donay A través, te vi que te vi que programa y a cuanta cisterna Xe, ni ni indeschina cuanta chini que de gestionar, wade cuanta sa Nisha andusa y ondo ondo ndute ya Yo, lo vano que suju chi, yo, so... Xe, tarxin de kuytinbu, kakaño, huy... Na shonyou indote, guentan dodo yoyou de... Traste y chitu, tu... Raacne indote, de vi que nani ni indote dica Cisterna, te xe y ci sava yibi indote de eso. Xas, chendejem y abe i siXin de guan niqú ra Te vi que... Savut Dogs me gandunan du un tunt dote de eso. Tei... que no quedó ya te vi que no te cuenta salta cu en tu te nantes que te cuenta cu tonto y ganja jucucuy cuenta sa casi me entro ni no te ni ya silandro jucucuy oli una cura sacuil venta cu tonto cuenta cu tonto cu tonto cu tonto yo me llamo Edith López Alavés soy de aquí de la comunidad del Carrizal Peñoles y le agradezco a la comunidad y también de Adonay y también a los de Indesol que a través de ellos pudimos obtener el apoyo de la cisterna ya que bueno por mi parte anteriormente pues este apartaba mi tiempo dos o tres horas para acarrear agua para lavar mi ropa o los trastes o para este la comida y ahora con este apoyo pues este en esta cisterna ya se podrá almacenar más agua para que así me dure y también este para las hortalizas que también obtuvimos eso y este yo estoy contenta porque pues este a través de eso pues vamos a tener este nuestra verdura como es el cilantro o la mostaza o otras verduras pues por eso yo estoy muy contenta y les agradezco mucho gracias gracias